Y las mínimas, hablamos de las temperaturas mínimas y máximas, serán bastante altas, propias de la estación del verano y las sensaciones térmicas incluso podrían llegar a los 40 grados. Se habla que entre el primero y el 2 de enero podrían haber algunas precipitaciones. Vamos a escuchar con más detalles lo que nos decía la meteoróloga Violeta González. Vamos a amanecer con temperaturas que rondarían los 25-26 grados a nivel país de mínimas. Las máximas también estarían entre los 38-39 grados. Las mínimas no bajarían de 25-26 grados. Vamos a tener algunas precipitaciones durante lo que es el día martes y el día jueves, pero ya tendrían con temperaturas elevadas. Las temperaturas seguirían altas. Si tenemos algún tipo de precipitación, las temperaturas máximas llegarían hasta 34-33 grados. Difícilmente se pueden tener mínimas entre 17 y 20 grados, a no ser que ingrese una tormenta y haya viento sur. Así que las recomendaciones de siempre, hidratarse bien cuando van a salir a caminar, mucha agua y también no exponerse al sol entre las 11 y las 17 horas cuando el sol está bastante fuerte.